La sirena, pero bueno, lo voy a hacer con mucho gusto para ustedes, para que les guste y le entiendan. Bueno, a día dice, empecemos. No, 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 no. Yo se llama Con MOC hoy en los suelos de entretenido också. Lo suelo por aquí también. Ya se tratan desde que el mundo se llegan a la idea de que el mundo tenga un mundo espíritu o cuánto es de esto. El primer día de la vida, el primer día de la vida, la vida de la vida, el primer día de la vida. y entonces y 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 el La parcha es el sitio donde el agua baja, entonces él dice que llega cansado de haber caminado, entonces se sienta ahí al ladito, porque dice Sir Kichan, dicen ahí al ladito de la parcha. Entonces se sienta a observar la parcha y en eso de cansado se queda dormido. Se duerme y entonces en ese lapso sueña, sueña que dice que soñaba con lindas flores, de lindos colores y de rico aroma y todo, sueña. Entonces dice que estaba soñando y en eso se despierta y abre los ojos y la parcha está ahí con los ojos y el sol ya está orientándose. Entonces ahí ve a la parcha y ve a una mujer, una mujer linda. Y en eso que la mujer estaba ahí, se desaparecía y se aparecía. Y en una vez se dice que la mujer se lanza a la boca y a la que se baja. Y cuando se lanza le ve esta parte, la cola del pescado. Entonces se alegra y dice, es la sirena, la sirena. Pero la sirena se iba ya, ¿no? Entonces él le grita, la sirena, no te vayas, no te vayas, yo te quiero, quédate, no, no te vayas. Y le gritaba fuerte porque no quería que se vaya. Y entonces en ese lapso, como era tan fuerte el grito, por otro lado había ahí alguna chica que estaba escuchando y viene. Y pues le conversa y le dice, no, y la sirena, no la vas a encontrar, y se fue ya, ¿qué vas a hacer? Entonces, más bien, vamos conmigo, le dice, vamos a conversar, yo te voy a grir, yo te voy a grir, yo te voy a grir. Vamos ya contigo, conmigo vas a pasar la vida, ya vamos, le dice. Y entonces ella se quedó contenta, o sea, no sé, y se va pues con la chica y contenta. Bueno, y conoció pues la sirena, ¿no? Que nunca la había visto y salió, pero fue un momentito nada más. Y eso es todo mi cuello. Esto no queda aquí, entonces, Silvia, la relación con la sirena es... Uno de los encantos que la sirena tiene es, como lo cuenta, el impacto, la forma de fascinar a los garones para traerlos. Y en algunas de las historias que se cuentan en el ande, los garones o entran a la laguna o entran por detrás de la cascada y se pierden dentro del interior de la tierra. Bueno, una de las cosas que está muy marcada es que aquel que entra al mundo de las sirenas no envejece. El tiempo se detiene. Pero claro, el varón que está conviviendo con la sirena no toma conciencia de ello. En algún momento, como suele ocurrir, como es el nuestro José José, ¿no? Hasta la belleza cansa. Decide abandonar a su sirena y cuando regresa a la familia o al entorno, al mundo real, al mundo de los humanos y se relaciona con su familia, se percata que todos ellos han envejecido y él sigue manteniendo a ese pobre, ¿no? Sus hijos ya son grandes, su esposa ya no lo reconoce, su madre ya murió. Pero también es una reflexión en torno a los músicos y a los bohemios, ¿no? No me cuenta, además, y a esto va ligado, muchos artistas se entregan a su arte olvidándolo todo, olvidando a familia, a hijos, porque se comprometen en esa entrega con el arte y ya muy tarde se percatan lo que han dejado la familia, los hijos, la esposa, en fin. Eso que hace que la vida continúe. Y es ahí cuando tardíamente el artista recuerda de qué está hecho, ¿no? La historia de la sirena es también una forma de recordar a los grupos sobrehumanos, a estos grupos sociales, el rol por un lado del arte, pero también el rol y el compromiso que el artista tiene para consigo mismo. Está aquí, nos acompañan un charango, una guitarra, falta de violín, falta de las tijeras del lanzante, de tijeras, porque cuenta la tradición, y hasta el día de hoy, además, goza de buena salud de esta tradición, que los músicos, cuando quieren realmente fascinar con su arte, suelen llevar sus instrumentos y colocarlo en el árbol o en el recodo más cercano de la pacha, de los dedos de brota, del manantial, de la cascada, para que en el afán de que en la noche, durante una semana, la sirena se vea tentada a salir, coger con sus manos el instrumento y empezar a tocarla. Y en el proceso afinarlo, ¿cómo sabemos después que realmente la sirena ha tocado el instrumento? Porque cuando el artista sale al público y logra encandilar con su charango, con su guitarra, con su violín, o el lanzante fascinar con sus tijeras, la única explicación que habrá es porque realmente la sirena tocó el instrumento y logra hechizarlo, ¿comprenden? Encandilar al público con el instrumento que ha sido afinado por la sirena. Y la segunda razón también, porque los tonos altos con los que se toca en el ande, tanto el violín, el sarango, la guitarra, está ligado a la voz de muchas mujeres del ande, del canto. Y en esos términos, vamos a explicar brevemente, ¿qué nos va a regalar? La canción, hay una canción que es también del río del... Ah, quería comentar una de las cosas que dijiste, porque si bien está ligado a todo, a todo, a todo, a todo, a las sirenas, a la pacha, a ningún canto, siempre se habla mucho, todos los músicos en mi provincia siempre están ligados y presentes, tienen muy presente el canto de la sirena y el toque mágico para componer, para componer, no sé si, si son músicos jóvenes que dicen que tienen que pasar días y horas sentados a hablar de la pacha para que venga la inspiración. La inspiración son ellas, es la idea de la belleza a través del canto, de la realeza, la pacha te da las notas, la pacha te dicta la economía, la pacha te susurra el oído lo que vas a cantar. Esta canción es una canción muy tradicional del pueblo, que va a tratar unas metas estrofas para llegar a la fuga que tiene, que es eso que dice, no salgas de noche, sirenita, no estés caminando de noche, sirenita, porque la gente puede estar andando mal de ti. No, es así porque solamente sale de noche la sirena y solamente vamos a cantar que la sirena. El río del pueblo de los otros delitos de Cauca, que es el zar de Ayacucho, se llama Guadalajara y esta canción se llama Guadalajara y Guadalajara. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, iba a agradecer a sus padres, además que son la razón de mi hija, la Siria. Digan, la han nutrido además de este conocimiento, este saber, de este respeto, de este cariño tenueeneca porque en realidad estas historias son las que pueblan finalmente nuestras familias. Nosotros surgimos de este legado. Los peruanos, principalmente los que habitamos ahora en Lima, somos familias provinciales que hemos migrado a la capital y en el caso particular de Ayacucho, muchas familias huyendo de esa violencia fraticida, de esa violencia política que está presente en cada una de sus manifestaciones. La memoria de esta deuda que la República tiene, deuda que ha sido fundamental en realidad para la existencia de la República Peruana y también de la independencia de toda la América. Recordemos, y no es gratuito, al haber comenzado esta reunión señalando la batalla de Ayacucho. Porque fue justamente en esa importante gista en la que los pueblos andinos lograron romper ese lazo de independencia con los occidentales, creyendo así que la República los lleva a reivindicar y convertir en ciudadanos todos en una patria única para todos los peruanos. Sin embargo, a casi 200 años, es triste saber, entender que esa deuda todavía está pendiente y que mucha de la sangre derramada constante y reiteradamente en las comunidades altoandinas, no solamente a Ayacucho, Huancabelica, de la zona de Cusco, de Puno, son una llamada de atención a esa falta que todavía la República debe para con todos los miembros de nuestra propia familia. Estas historias tienen ese dulzor, también ese canto profundo, pero también es el recuerdo de esa deuda pendiente. Solo depende de nosotros como ciudadanos, somos ciudadanos y por lo tanto somos responsables de que nuestras autoridades tomen conciencia, pero solamente funcionará cuando nosotros mismos tomemos conciencia de lo que nos falta cumplir. Ella se ha desarmulado su trenza, porque es correcto que toda sirena trenza de sus cabellos. Y conciencia de la cola también. Y está vistiendo los ropajes que de parte de la zona del Valle de Mantaro, de la que el artista Cristian Alfaro es representante de esta familia, de textileros, de bordadores y buriladores de mates de la zona de Cochas. Pero también para recordar que el mate burilado tiene su origen, realmente su origen está encarado en la costa, pero la profundidad del buril más bien proviene de Ayacucho. Es de Ayacucho donde va a migrar hacia Cochas para que los huancaínos, los huancas, se lo apropien y lo conviertan ahora casi en su emblema nacional. Entonces en esos términos veamos cómo son las continuidades y las permanencias de esa grandiosa savia que nos sigue manteniendo de pie. Y esto que hemos escuchado, recordar de que solo vamos a gozarlo cuando nos desprendamos primero, desde el juicio y la distancia, cuando nos marginan nuestras propias familias. El quechua, y esto es importante destacarlo, como idioma es muy dulce, muy sugerente, que el español no lo logra traducir correctamente. Mucha de la gracia, del humor que guarda la narración que nos ha compartido la maestra, se pierde en su traducción al español. La forma además como se va narrando, como se va tejiendo la narración, porque los personajes realmente viven en esa forma de contar cuando... ¿Cómo se llama el joven? Rosendo está desesperado ante su bella sirena, su maja sirena. En realidad la forma como la está llamando es mucho más dulce que las palabras en castellano. Creo que además, sin equivocarme, que enamorar el quechua es muy diferente que enamorar el castellano. Y eso, él no ha tenido la suerte de que... ¿Tú cómo sabes? No fue efectivo porque todavía era el quechua mal. Pero en cambio, se me ha capturado con los recursos del quechua. Y eso es algo que es importante. Revelar y destacar, ¿no? Creo que a veces no tomamos tan profundamente los valores de los idiomas. Y el quechua tiene esa profundidad que, narrado, cantado, es mucho más vital que el mismo canto en español. En todo caso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que esto las motive a que sepan que cada una de las piezas que están en esta sala guardan una historia similar. La próxima semana estaremos hablando de Lukuco. La próxima sobre la Jarjacha. La próxima hablaremos de Los Ángeles. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque realmente cada una de las piezas no son objetos únicamente bellos, como lo podemos destacar. Sino que en realidad sí es, no solamente la belleza del canto, sino la profundidad de lo que se quiere contar. Ahí está justamente lo importante y urgente, tal vez lo necesario para nutrirnos nuevamente. No quedarnos en que es una voz privilegiada. Nos encandida, nos fascina. Pero si pudiéramos realmente entender todo lo que implica lo que ella está cantando, es como cada una de estas piezas que nos reclaman eso. Atención, pero también cariño, pero sobre todo respeto. Respeto por nuestra familia, respeto por nuestra heredad. Lo maravilloso que tiene la música, el quechua y la capela, así como lo podemos apreciar, es eso. Porque sin mucha traducción, la melodía que tiene el quechua en sí misma, o la poética que tiene el idioma dentro, ya está musicalizado. Y cuando se le agrega las inflexiones en la voz y sigue un parámetro pelódico, no tiene parangón, porque así uno no lo entienda, el mensaje entra directamente al ánimo. Y a uno lo transporta inmediatamente, no es lo que hace la música tradicional en general. Entonces ahí está el poder. Y si hay ese poder del lenguaje, de la expresividad del quechua, se ahonda con la interpretación, pues no tiene precio. Pero ahí es donde tenemos que, como dice bien César, identificar nuestras fortalezas y ampliar nuestro horizonte de sensibilidad. Sí, sobre todo porque no estamos apelando ni a la nostalgia ni a la melancolía. No es esa la traducción adecuada con respecto ni al quechua ni al canto, sea el huayno, o sea todas sus otras variantes, huaynillas, cachas. No es cierto como se encuentra desde la costa y sobre todo en la capital, el huayno no es triste, ni melancólico, es profundo. Es otro concepto muy distinto. No es que uno esté engolosinado en el dolor, no es así el huayno, sino que más bien se nutre en la profundidad del sentimiento. Pero no para llorar, sino más bien para sanar. Es un concepto diferente. Si se habrán dado cuenta, los tonos santos no han llegado con la sirena, pero también es el tono alto de todas las mujeres de las alturas del ángel. Y se canta cuando se trabaja, se canta cuando se borda, se canta cuando se teje, se canta en compañía, cuando se posee, cuando se ama y se quiere. Y por eso es que todas las manifestaciones, sea trabajo, agarrar la tierra, sembrarla, cosecharla, o sea, compartirla en la mesa y con amor. Por eso es que somos sociedades que cantamos, que cantamos y danzamos. No por una cuestión estética, sino por el contrario, para compartirlo lo que se tiene. Y eso es algo que realmente hay que sentirlo y cuando uno lo escucha, por eso es que tal vez sin entender uno se conecta. En todo caso, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta para compartir, ahora tienen una sirena al frente. Siempre y cuando uno se la roba, todo va a hacer. Sí, parece que ha sido su modelo, por el pelo que tiene. Y han hecho el pacto ahí, en el sentido, para que pueda funcionarse. Y uno para que se mantenga esa vitalidad en la voz. ¿No puedes cantar un genuino? Sí, nosotros tenemos otro. Justo para decir esto de la renacolía y las emociones de éstas y éstas, hay una cosa, a veces son de éstas y son de éstas porque en realidad lo son, son tonos así, súper grasos, pero desde ahí nosotros encontramos la maravilla del movimiento. No sé cómo se puede explicar eso, cómo se puede explicar, pero creo que eso es como que te hace sentir más haciendo todo. Y uno realmente explora lo que puede llegar a sentir solamente por la variedad de música. Y eso lo hace mucho más. Pero también tenemos muchas, muchas variedades de genios musicales que son muy festivos, en Pauca, quizás ahora tenemos guayachas, que es lo que vendría a ser el carnaval, pero les llamamos guayachas. Y también son un poco más, no son como los carnavales de Huamanga, de Huanta, porque son más, ¿no? O sea, todos somos un poco más alegres. Es también, o un ritmo compasado, pero son muy lindos. Y esta guayacha se llama kandhiachai, kichkachai, que habla de una espinita de la candia. La candia es una plantita, una plantita que siempre está ahí. Cuando uno va caminando, es que se pierda, se pierda, se pierda, se pierda en la ropa y se queda ahí, que de repente tiene espinitas chiquititas. Y esta canción le canta, esto mata a la espinita de la candia. Y le dice a la muchacha, ¿no? A la muchacha cajón, le dice, Yahu, ¿cuál mancha de la camischa? Le dice, tú, niña de ojos negros, ¿en qué otros brazos estarás usando mientras yo te busco con mi corazón abierto, con un imán, te busco, mientras tú estás en otros brazos y yo lloro en el mundo? Pero es muy linda. Kandhiachai, kichkachai. Kandhiachai, kichkachai. Kandhiachai, kichkachai. Se da por una, yo tuya y manda. Kandhiachai, kichkachai. 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 Kichkachai, 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 kichkachai. en muchos momentos, pero que es importante para poder sanar también. Hay también una larga tradición en el canto en el que se narra la violencia vivida y se busca una explicación para poder encontrar justicia. Es importante esto porque a veces, olvida también la capital, que diera la impresión que el tema de la violencia fue conocida solo después de Caracas. Y en realidad desde los primeros momentos de la guerra interna se cantó, se trabajó en arcilla, en retablos, en mate curilados. Las familias del campo desde el inicio de la guerra señalaron lo que estaba ocurriendo. Sin embargo Lima nunca le prestó la atención. Nunca creyó que eso que ocurría fuera importante y necesario atender. Por eso también es urgente que cambiemos nuestros referentes y mirar con otros ojos estos procesos. ¿Son voces bellas? Sí. ¿Son objetos bellos? También. Pero su importancia no está en su belleza, sino en lo que se transmite, sino que más bien debemos resolver. Y eso solamente lo comprenderemos si es que nosotros asumimos nuestro rol como ciudadanos. Es decir, como adultos responsables de nuestras vidas. No delegar solamente la función a uno. Eso va también a este canto y esta oportunidad de compartir estas historias de aquí. Si nos han prestado atención, si les ha agradado, esperamos contar con ustedes el próximo viernes y sábado también, que vamos a intentar hacer estas visitas a partir de cada una de las piezas para poder compartir estas historias y encontrar las distintas profundidades de nuestro propio proceso histórico. Sepa por último que el arte es esto, en memoria, en justicia, pero también en tareas por hacer. Gracias. 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 Está muy bueno todo lo que hay en papás, la verdad que dio la señora, lo que cantó. Muy bonito. Me da alegría por haber escuchado a ustedes. ¿No? Sin embargo, no lo también amable esto, como lo que voy a preguntar a la señora. No, a ver sin amigo. Voy a responder. Por eso. Mambaí. Ni cubaí. Manacho. O subido habla. Dima y cuspa. O sea, sin ena. Maná. O una siní. Podemos hablar, podemos decir, no sé, yo me olvido hace tiempo quechua, pero ¿me entienden la verdad? Sí. Ya. ¿Será posible? Porque Selena es castellana. Entonces, yo sé que se puede hacer, ¿no? No, sí menos, yo me lo he웠é. No estoy sin ver. ¿Te 너 quién dan todo lo Clinton? T прямо y me contestaba. De la mano mía. Entonces, yo me llevo aiosavá aquí. No te quiero adivar tú, noleses父ísimas como ustedes. ¿No sé? ¿Ce lleno, entonces? ¿Ce lleno, la rekop Nin qué está? ya sirena porque es castellano cuando hablemos de castellano no sirve, pero el quechua le recomiendo eso gracias por la observación el término sirena ya es castellano pero ahora ya sabemos que es mujer con con colares ya que lo plantea también es importante recordar si bien la palabra ha pasado del español ha quedado también como en el recuerdo nuestras hermanas nuestras abuelas comentaban antiguamente pues bueno no antiguamente hasta hace unos años atrás se lavaban los pañales porque eran tetras ¿no? ¿recuerdan? no había para botar los pañales se lavaban y se ponían a orar en la noche para que se seque ¿no? y normalmente cuando amanecía el pañal con el rocío se decía que el sereno le había tocado había tocado los pañales o había tocado el instrumento o había tocado algo sereno y uno dice pues ¿qué tipo qué es el sereno? y en realidad es un vago recuerdo con respecto a la sirena dicho quechua o cuando la y es sereno viene de sirenal o sea ¿y por qué sirenal? porque cuando el pañal todavía está húmedo el niño va a llorar y va a tener tono muy alto por lo tanto si está frío y húmedo y uno vuelve al ve con el pañal húmedo se va a escaldar va a llorar va a tomar los tonos tan altos y tan agudos que a uno lo desespera es porque la sirena lo va a tomar lo que pasa es que a través del tiempo el queso sea castellano por eso hay muchas palabras que se incluyen al momento de la verdad el queso no el castellano ha habido ese proceso también o de quichuñol que también es un grado que es otro proceso que también ocurre que cuando a uno le falta la palabra adecuada en el queso con una terminación en queso entonces ya se ha ido deformando solo que en comunidades muy altas o con poco de la forma de la cara todavía es parte de este proceso ¿alguna pregunta más? sí lo que hay es lo que coloran las casas con las impiedras o los músicos pero esta será muy bien más grande ese yo creo que es más para los turistas no, en realidad se hacía una pieza grande para guardar la chicha ¿para guardar la chicha? claro como esta forma esta forma es igual y hay más grandes en realidad puede ser de tamaño completo pasa que para hacer los casos de la mayordomía el cargullo le entrega un jarrón a cada uno de sus los que le coperan los que le entregan un don para hacer la fiesta el cargullo es el funcionario la persona que hace un cargo de la festividad pero él no lo hace solo necesita un grupo muy amplio de familias y amigos todo lo que le aportan digamos músicos si yo le doy la banda a la señora cecina y le entrego haciendo el cargo le voy a entregar la banda a este año y al término de la festividad me va a entregar una pieza grande con forma de músico cuando me he entregado una banda me va a entregar como parte la reciprocidad pero también es exigirse porque todo es prestadito ella me entrega la pieza para que esa pieza sirva de recuerdo que cuando a mí me toca hacer el cargo ella debe devolverme la banda que le prestara si me ha entregado un toro la pieza que me entregara es un toro que hará como recuerdo y compromiso que cuando a mí me toca hacer el cargo ella debe devolverme el toro y así cada una de las piezas que se entregan los funcionarios a aquellos que les han aportado como recuerdo la exigencia pero también para algunas festividades digamos estas piezas les voy a contar un poco la historia del jugo tienen normalmente grano de maíz en determinadas épocas cuando se hacen los pulpos al agua fertilidad digamos ahorita estamos en este cuarto si fuéramos más y pasamos toda la noche cantando compartiendo se harán cuenta o sea que el espacio empieza a ser muy caldo y empieza a llenarse de humedad en nosotros esa humedad va a hacer que se fertilice o sea que el grano reviene por la humedad si el grano reviene al término de una semana que se hace la fiesta significa que se ha pactado bien ¿cómo sabemos que se ha pactado bien? significa que en realidad la casa o la familia que lo convoca ha tenido la cantidad de personas lo necesario como para que haya tanto tal humedad como para que el grano pueda brotar en cambio si somos pocos si era una llamada de atención no va a reventar el grano será evidente si nosotros no estamos haciendo correctamente nuestra labor como familia y no tenemos perro que nos hable entonces es una forma simbólica de obligarnos a aceptar que solo no lo vamos a hacer y esa es una de las principales lecciones en el mundo antiguo para toda relación en la vida uno solo no hace nada no comunidad es en comunidad es en AIMI es en trabajo conjunto por eso digamos las personas más pobres en toda comunidad son los huérfanos no porque no tengan nada sino porque no tienen familia cuando uno regresa a su tierra lo primero que le preguntan no su nombre sino el apellido de qué familia es el nombre no importa uno no importa importa la familia eso es digamos parte del compromiso que tenemos con el trabajo comunitario con la tierra cada pieza tiene eso por eso es que no la vean estas como simplemente el objeto para tu lista no lo es su razón inicial así lo que se mantiene hasta ahora como símbolos para pactar entre familiares y pobladores y comuneros para el trabajo ritualizado de la faena que la tierra exige para domesticar y claro como uno no va a decir trabaja para mí uno dice trabaja para para todos ¿no? porque todo es recíproco o sea así como uno recibe uno tiene que dar el compromiso la función social pero por ejemplo es como las tablas de de salud sí que no son tablas sino eran vidas vivas y que luego por una cuestión económica la sensación de dinero o sea las tablas eso viene observado esas seránidas son muy muy integrales y esto no la comunidad prácticamente es para afuera ahora tienen una claro digamos una comunicación para afuera pero todavía sí pero no dejan de tener una relación o bien con las fiestas tradicionales o bien con la como el ángel a determinados momentos de las fiestas patronales los cargos todavía lo siguen exigiendo y claro es más complicado porque en realidad esto viene con toda una serie de vajillas o sea tiene todavía una una comunicación más profunda no es solamente la pieza viene con otros elementos que tienen que acompañar para que la pieza funcione y además como está ritualizado se puede ver va ligado con una hoja de coca todo compromiso se pacta pero se pacta entre familias se pacta entre padres se pacta con la tierra ya en la ciudad sí bueno tiene una cuestión muy romperamente estética porque digamos los citadinos ya no guardan salvo que sean migrantes y que tengan una relación con alguna casa cuando uno ve la existencia de los coritos ¿no? para que salgan hasta mayor comillas como sus compadratos pero de no ser así ya bueno tienen una cuestión muy romperamente estética en la ciudad en su origen bueno muchísimas gracias los esperamos en la próxima aplausos gracias